Bueno, nosotros hemos estado trabajando en todo lo que es el problema del Ministerio Público. Por ejemplo, el año pasado nosotros emprendimos una investigación demuestral, ¿verdad?, para determinar, porque había muchas denuncias por parte de ciudadanos a nivel nacional que tenían problemas en cuanto a la pronta, una respuesta pronta por parte de estos operadores de justicia. En vista de eso, pues, iniciamos un proceso de investigación, no solamente en el Ministerio Público, sino que también en el Poder Judicial, en donde encontramos realmente que muchas de las quejas de la ciudadanía estaban, pues, viéndose tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Hay un informe, nosotros se lo presentamos al presidente, tanto al presidente del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Hicimos el intento de presentárselos a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público. No encontramos, pero sin embargo se los mandamos. En este informe se encontró varias falencias en el Ministerio Público, lo cual, pues, se concluyó que la gran impunidad que tiene Honduras es debido, pues, a la poca compromiso que hay, ¿verdad?, por parte de estas autoridades en darle unos procesos rápidos, que no sean lentos, respuestas a la ciudadanía. En esto hemos acompañado, pues, la decisión del que tuvo el Congreso Nacional. Para muchos es ilegal, para otros es correcto, ¿verdad?, lo que se está haciendo, porque la ciudadanía urge de respuestas rápidas, no queremos ya más inseguridad en nuestro país y en ese sentido hemos estado trabajando arduamente. Bueno, por la sede, por la expropiación a miles de colonias, por evitar ya más muertes en cuanto a denunciar y en cuanto a hacer otras actividades que vengan a beneficiar el desarrollo social, cultural de las comunidades en todo el país. Con imágenes de Carlos Pérez, Gustavo Ardón, Noticias.